Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es fritura de yuca con malanga. Los ingredientes que vamos a utilizar es media libra de malanga y una libra de yuca. O sea, la proporción es de una a media. Dos dientecitos de ajo. Dos dientecitos de ajo. Que lo vamos a majear bien ahí, vamos a hacer una crema. La sal va a ser al gusto. Posiblemente la proporción sea una cucharadita. No es nada, una cucharadita no es nada. Eso es todo. Los ingredientes van a ser dos dientes de ajo y una cucharadita de sal. Aproximadamente, vamos a ver. Entonces, de esta receta vamos a hacer dos. Vamos a hacer frituras de malanga y yuca de sal. O sea, saladitas, que son exquisitas. Y vamos a hacer frituras de malanga y yuca con almíbar, que son otra exquisita. Así que vamos a hacer, de una sola receta vamos a hacer dos. Así que vamos a empezar. El primero que vamos a hacer es pelar las viandas y pelar la yuca. Ya en otro video yo les enseñé cómo pelar la yuca. Déjame buscar un par de guantes. Bueno, el paso que viene es pelar las viandas. Ya yo en otros videos les enseñé cómo pelar la yuca. Como más fácil para mí, yo la corto en trozo. Esta es que esta yuca es una señora yuca. Otra cosa, esta es la pesa. Después que peleen las viandas, vamos a pesarla para dar la proporción. No tiene que ser tan exacto. Esto es un aproximado, pero para darlo bien porque es una receta. Ahora vamos a pelar lo que es la yuca, que es un poquito más difícil. Porque la yuca tiene este pellejito aquí, carmelita, pero abajo tiene una corteza más gruesa. Que es la que hay que sacar, que es esta, ¿ves? ¿Ves? Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya sale muy fácil, ¿eh? Así sale un pellejito, ¿eh? Ahora que tengo así, que estoy pelando yuca, me recuerden que cuando yo era niño, que vivía en Cuba, mi abuelo cogía los sacos de yuca, le quitábamos la parte carmelita nada más, la raspamos. Mi abuelo tenía como un cepillo de alambre y le raspaba esta parte. Y entonces teníamos un guayo eléctrico y rallábamos toda la yuca para hacer almidón. Porque antes en Cuba, la ropa, me recuerdo que todas las ropas se almidonaban. La lavaban y la almidonaban para poderla planchar. Y quedaba... Súper. Eso era antes. Me acuerdo que yo iba de uniforme a la escuela con mi ropa almidonada. Entonces ahora viene la malanga. La malanga es un poquito más fácil, porque ya la malanga es la corteza carmelita nada más. La yuca no es difícil, es fácil también. Si quieren usar yuca congelada, pueden usar yuca congelada, no tienen que pelarla. Pero yo la quiero hacer así, con la yuca natural, para que vean lo que es una yuca. Porque una cosa es la yuca que viene congelada y otra cosa es la yuca natural. Y esto es malanga. En mi pueblo le dicen guaguy. En Matanza, es joveano. En otros lugares le dicen yautía y tiene diferentes nombres. Creo que en Perú, a lo que nosotros le decimos malanga, en Perú le dicen yuca. A la malanga. Ella se pone resbalosa en la mano. Tiene suerte de una sustancia que tiene mucha viscosidad. Es como parecido. Cuando uno está pelando, está contando el kimbombo que suelta esa sustancia babosa. Esto es medio parecido. Suerte de una sustancia muy resbalosa. El resbala de la mano. Ahora vamos a lavar toda la vianda y vamos a botar la basura y volvemos. Bueno, aquí tengo la pesa. Ya está, ya ataré, ya está en cero, en cero. Vamos a pesar la yuca. Recuerden que les dije que es una y la mitad de la otra unidad es más larga. Vamos a ver cuánto hay de yuca aquí. 32 onzas y punto 7. Casi nada. Entonces, la mitad de 32 sería 16. Que es lo que tiene que tener de malanga. Cero otra vez. Vamos a poner la malanga que debe de ser 16 aproximadamente. Y un poquito no importa. Ahí está, 17 y un poquitito. Por eso nadie se va a poner bravo. Porque tenga un poquito más. Es un aproximado. Para que la proporción esté bien. No tiene que ser tan exacta. Bueno. La otra vez rallamos la malanga. Para hacer la fritura de malanga. Este viaje también podemos rallar la malanga. Y hay que rallar la yuca. También. Pero vamos a hacerlo, este viaje, en una licuadora. Vamos a utilizar una licuadora. Y vamos a hacerlo ahí. En vez de hacerlo manual, vamos a hacerlo ahí. Que es muy fácil. Y entonces, bueno, vamos a... Primero que todo, vamos a cortar en trozos pequeños. Porque tú sabes que la yuca es bien dura. Vamos a cortar la yuca en trozos pequeños. Y lo vamos a echar aquí. Vamos a... Entre más pequeño cortemos, más fácil es de después molerlo ahí en la batiora. Me lo digo ahora. Estoy usando un guante porque trabajando, arreglando una pared. Me arañé el dedo ahí, entonces, para que esté bien protegido de la humedad. Vamos entonces a molerlo en esta pequeña parte. Va a hacer ruido ahora. Una cuchara no. Vamos a usar un espápulo aquí. De goma. Aquí es mejor porque la... Las lenguitas estas de goma. Aquí también la que se pega. Qué rico. La malanca, qué rico huele. Está cruda y qué rico huele. Esto es que coge la consistencia de... Como si estuviera rallado. Ahí está. Ahora sí está bien. Sí, vamos a utilizar... Entonces, vamos a hacerlo todo y después lo separamos. Como utilicé dos libras de yuca y no de malanga, son tres libras en total. Vamos a utilizar una libra y media dulce y una libra y media de sal. Para que se entienda, porque es que uno se enreda a veces cuando quiera hacer dos recetas en una. Para aplicarla. Uno se enreda a veces con los números. Que dice una cosa y es otra. No le vamos a echar nada. El ajo. Nada más que le vamos a aportar lo que es la sal nada más después. El ajo no, porque acuérdense, el ajo va para la saladita. Esta es la yuca. La vamos cortando en pequeños... Pequeñas porciones para que se muera más rápido. Si tienen una procesadora de... De alimentos, con lo que se corta el ají y la cebolla, para hacerlo diferente, el sofrido. También ahí lo pueden hacer. Esa es la corta muy bien también. Qué lindo queda. Qué olor que tiene. Bueno, como... Vamos a dividir la masa en dos partes. Una para fritura de yuca con una larga salada y otra para dulce. Vamos a echar dos huevos. Y lo vamos a batir todo y después lo dividimos en dos partes igual. Qué huevo está ganando el huevo ese. Wow. Está precioso. Entonces vamos a aprovechar aquí ahora. Y a usar las dos... Vamos a echar las dos cucharaditas de sal. Para mezclarla con el huevo y después con la masa. Porque tanto la dulce como la salada llevan sal. Una. Dos. Esa es la otra. Si necesita más después, en la saladita se rectifica. Ok. Entonces ahora... Entonces ahora vamos a mezclar ya el huevo con la sal y los demás ingredientes. Después que separemos la salada de la dulce, vamos a echarle a la saladita el ajo. Si quieren agregarle, que no lo lleva, si quieren agregarle también perejil finamente cortado a la saladita, se lo pueden agregar también. Es opcional. Yo voy a hacer lo más original. Pero es muy rico también con perejil mezclado. ¿Qué vamos a hacer ahora para dividir la mitad? Vamos a ponerlo con la pesa aquí. Vamos a encenderla. Vamos a ponerla en onza. Ya está en onza ya. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a tarar. Ya está en cero. Vamos a echar una libra y media aquí. Tú me avisas ahí. Está bien por el huevo. Ahí está bien ahí. Mitad y mitad. No vamos a pelear por un poquitico más y un poquitico menos. Estas son las dos. Entonces ahora, esta va a ser la salada. Y esta va a ser la dulce. No lleva azúcar. Recuerden, esto se va a freír así como está. El azúcar es la almiba que le vamos a hacer después para echar la fritura. Este va a ser el ajo para la salada. Para la fritura salada. Que si quiere, le puede echar perejil. Es opcional. Vamos a hacerlo una crema. Después rectificamos de sal. Cuando fríamos la primera fritura, la probamos. Si está falta de sal, le echamos un kilis más. Pero ya andamos con la medida a casa. Es bueno no pasarse. Si quiere más ajo, más ajo. Yo le eché un poquito de ajo porque me gusta que la fritura de malanca tenga ajo, pero que sepa a la yuca y a la malanca. Que es como es rico. Lo revolvemos bien. Bueno, algunos suscriptores me han preguntado sobre el tipo de olla que yo estoy usando. Se refieren a esta olla, que es un box tipo asiático. Que aquí yo hago lo mismo frío, fritura, que hago el arroz frito, el arroz chino. Que cualquier cosa que necesite profundidad yo lo hago aquí. Este es un sartén que nada se pega. Muy bueno. Él viene en esta protección y es de esta marca. La S-Club. Este utensilio que viene un huevo que vienen como cuatro. Que vienen cuatro y tres tapas. Y este es de 12 pulgadas de diámetro, que es la distancia. Es de la marca S-Club. Y lo puedes comprar ahí mismo, S-Club.com. Entras ahí y ahí ellos tienen mucha variedad de este tipo de utensilios. Se los pongo ahí para que lo vean porque siempre me están preguntando cuál es. Y esta es la marca. Son muy buenos. De verdad que si lo quieren comprar, cómprenlo porque tienen calidad. Y como es por dentro, así mismo es por fuera. De la misma forma. Y entonces ellos no se rayan. Yo trato de no usar ningún utensilio metálico. Pero si lo usan, no se rayan y pierden la protección. Bueno, ahora el paso que viene es freír esta fritura de malán y yuca. Así que voy a ponerlo a calentar y le voy a echar el aceite. Aceite de vegetal. Voy a utilizar aceite de girasol. Que el aceite de girasol es de alta temperatura. Pueden usar el aceite que tengan. Pero la parte de que él es saludable, es de alta temperatura. Pueden usar el de maní también. El de maní es de alta temperatura. O el aceite que tengan. Porque si no tienen nada de eso, pueden usar hasta manteca de cerdo también. Pero bueno, es lo que no tenga y es lo que yo voy a usar. Voy a usar el de girasol. Así que voy a ponerlo a calentar el sartén. Para freír la fritura, vamos a tratar de que coja por lo menos una altura el aceite de casi una pulgada y media o dos. Que cuando eche la fritura, ella se sumeja completamente en el aceite. Porque ¿qué sucede? Queda frita más pareja. La fritura no chupa la grasa y queda más saludable. Otra cosa, entre más aceite tenga, la fritura va a absorber menos cantidad de grasa. Precisamente por eso. Porque al hacer contacto con el aceite caliente, ella se crea un sello por fuera. Porque inmediatamente la masa de la fritura se cocina por fuera y crea un sello. Que ese sello no deja que el aceite entre hacia adentro. Por eso es muy importante también la temperatura. Yo la voy a tratar de freír a unos 370-375 grados Fahrenheit. Así que esa es la explicación que le doy para que sepan. Porque yo sé que hay personas que dicen ¡Ay, la fritura me quedaron enchumbada en grasa! Y es porque usaron poca grasa y baja temperatura. Recuerde, la altura de grasa, para cuando la fritura caiga, inmediatamente ella cocina por fuera en el mismo momento que la echa y no deja, crea una capa protectora o un sello que no deja que entre el aceite. Ese es el secreto y la técnica de la fritura. Que bueno, vamos entonces ya a hacer el proceso eso. Vamos a hacer una pausa un momentito para poder calentar esa técnica. Bueno, les voy a enseñar cómo voy a hacer la miga para las frituras de yuca y malanga dulce. Voy a utilizar dos tazas de azúcar y una taza de agua y dos boticas de jugo de limón. Y unos pedacitos de dos anís estrellados. Dos anís estrellados los voy a echar aquí para que dé un poquito de sabor anís. Si a uno le gusta el anís, no le echa anís. Lo hace plain así ya. Y si le gusta la canela, le puede echar otra también de canela. Entonces, bueno, dos tazas. Una. Dos. Echamos una gotica de limón. Ya, es suficiente. Y una taza de agua. Vamos a hacer una miga a punto de hebra. O sea, una miga bien light. Bien light. Bien light. Vamos a ponerlo aquí en el fuego. Bueno, esta es la miga. Me hicieron dos tazas de azúcar. La taza de agua y dos pedacitos de anís estrellado. Si no le gusta el anís estrellado, no le echa. Lo hace así solo. Y dos o tres goticas de limón para que no se cristalice el inés. Ya hervió un poquito, ya lo apagamos ya. Y lo sacamos. Y entonces lo voy a echar aquí donde voy a echar la fritura. Y huele riquísimo. Huele rico. Oh, sí. Huele a un anís rico, sí. Ahí. Eso es todo. Ahora voy a freír la fritura. Y a medida que las voy a, las voy friando, las voy a ir echando. Y vaya, la paso para aquí para esperar a sorbete y de ahí la paso directo para ahí. Bueno, vamos a medir la temperatura. Ya. Ahora vamos a freír ya. Ya tiene más de 300, ya 40 grados. En lo que me ponga a freír ya coge la temperatura. Un robo verde. Ahí. Esa es la temperatura. Si la quieres más chiquita, en cucharitas más chiquitas. También, no usar de la, echándole mucha para que no cambie la temperatura, no se te fríe la, el aceite. Para que entonces ella pueda freír muy bien. Vamos a freír esa. Vamos a revolverla. Vamos a freír. Que huele rico. La malanga, esa mezcla de malanga y yuca, eso es una delicia. Esta fritura queda deliciosa. Mira que color más, que color más bello ya tiene ya. Un poquitín más y ya. Mira, qué lindo. Estas son las que van a ser dulces. Ahora yo las pongo aquí en el papel a sorbete y aquí la paso para la miga. Mira, qué belleza es. Mira, ya te paga. Mira qué belleza es. Dios mío. Seguimos. Vamos a echar la otra. Tiro de temperatura. Entonces ahora, como estas son las de, las que van a ser con azúcar o con miel, las vamos a echar en el almigas directamente. Están calientes, pero así, más rico. Entonces ahora vamos a freír las de sal. Bueno, ahora vamos a freír las de sal con ajo. La misma temperatura, todo igual. Qué color es más bonito. Coge la fritura por fuera. Increíble. Me gustan las dos. Me gusta esta de sal con ajo. Si quieren echarle perejil, leche perejil, es opcional. Es al gusto. Lo que quieren echarle, le pueden echarle. Pero bueno, esta es la receta básica. Después uno hace las derivaciones al gusto personal. Uno las personaliza. Lo rico que tiene esta fritura es que las puedes personalizar. Puedes hacer lo que quieras con ella. Pero lo fundamental es eso. La proporción de yuco y malanga. Ya lo otro es personalizado. Es muy versátil este tipo de fritura. Miren qué colores más lindos coge esto. Dios mío. Una belleza. Se diría que ya cuando está ya cocinada ya, el burbujeo ya disminuye ya. Porque ya está casi cocinado. Nada más que está ayudándole el color por fuera. Pero una textura crunchy. Ok. Estas son las frituras saladas. Vamos a... Miren el color más tan bello que se han cogido. Vamos a sacarla. Y vamos a poner más. Allí. Y después se encuentran en el centro. Para que... Así. Para que no se peguen. Más lejos de la otra. Después ya se van encontrando en el medio. Pero ya cuando lleguen ahí están ya... Fritas por fuera. Bueno. Ya vieron lo simple que es las frituras de malanga y yuca. La versión dulce y la versión de sal. Ahora viene el tipo de las vacaciones. Para los niños. Esto es una forma de hacerla muy simple. Este tipo de fritura. A los niños les gusta todo lo que sea de dulce. Le encanta. Y de salado también. Yo las hice en la procesadora esa. Pero en realidad me gusta rallado. Pero tengo el dedo de este malo aquí. Y no quiero coger nada. Para que no... A veces se me termina de curar eso. Es un... Se me clava una estilla de madera ahí. Entonces... Estoy intentando de protegerla porque se cure rápido. Bueno. Es muy simple. Ya vieron la... Le eché dos cucharaditas de sal. Para las dos fórmulas así. A las tres libras. O sea, fueron tres libras. En total. Suficiente. Si quieres echarle más ala. La vez más ala. Pero para la salada. Para la dulce estaba bien así. Para la salada. Pero no tuve que echarle más ala. La sal es al gusto. Si le quieres echar pimienta a la salada. Le echa pimienta también. La perejil. La puedes personalizar. Es una fritura muy versátil. Puedes hacer con ella lo que quieras. Y siempre es demasiado delicioso. Así que déjame probar la fritura de... La salada y de primero. Tiene un sabor. Ah. Crujiente por fuera. Estás crunchy por fuera. Todo esto... Recuérdese siempre la temperatura. 350 grados. 370 grados. Para cuando lo vaya a freír. Para que no te penetre el grasa por adentro. Porque ella era una capa protectora. Inmediatamente que cae en el aceite caliente. Se cocina inmediatamente por fuera. Hace la capa protectora. Y el aceite no penetra. Siempre recuerden eso. Para que nunca te quede con grasa. Todas las frituras. Ese es el sistema. Bueno, entonces. Tiene un bolsito rico al ajo. Esos dos lintesitos de ajo que yo le he hecho. Le quedó riquísimo. Bueno, entonces. Si quieren acompañar la fritura esta con algún tipo de salsa. Yo hice una de alioli. Que en un próximo video les voy a enseñar cómo se hace la salsa de alioli. Que la vamos a seguir utilizando. O pueden utilizar también hacer una salsa de cilantro. O una salsita de ajo. Las que les guste. Las de su gusto. Entonces vamos a mojar aquí en esta salsita de alioli. Porque se resta muy bien para esta. Que combinación más rica hace. Mira. Nada de grasa por dentro. Nada, 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 nada. Es increíble. Riquísima. Bueno, entonces ahora viene. La dulce. Vamos a probar la dulce. Porque a los niños como yo. De la tercera edad. Nos gusta mucho el dulce. Y a los niños infantes también. A los niños de cualquier edad. Y yo soy uno de ellos. Yo soy un niño de la tercera edad. Un joven de la tercera edad. Ya vieron cómo. Le enseñé cómo hacer la medida. Dos de azúcar y una de agua. La proporción que sea siempre va a ser dos y uno. Si le quieres dar un saborcito de canela. Le eche una herramienta canela. Yo en este caso le eché a mí. Y si no le quiere echar nada. No le eche nada. Y si quiero usar melado de caña. Melado de caña. Entonces bueno. Vamos a probar esto. Esto es como un boñuel. En realidad esto es un boñuel. Lo que pasa es que no tienen el número 8 tradicional. De que nosotros lo hacemos. Pero esto es un boñuel. Yuska y malanga. Esto es un tipo de boñuel. Hay muchos tipos de boñuel. Mucho, mucho. De una gama muy grande. Esto es un tipo de boñuel. Esto es un majar. Esto es lo más rico del mundo. Esto es como un postre. Qué rico está esto Dios mío. Miren. A quien no le gustan los salados. No lo hagan salado. Háganla dulce. A quien le guste el dulce. Háganla dulce. Porque no se van a arrepentir. Esto es lo más rico del mundo. Esto es un majar. Dios mío. Solo le... Háganlo. Háganlo de verdad. Hágan esto. Porque es muy fácil y muy simple. Lo hacen rayado así. Y como quieran. Háganlo. Ahora viene el tiempo. A las vacaciones de los niños. Y a los niños les gusta. Tú estás a favor. Esto es toda la chuchería. Esto lo pueden tener en el refrigerador. Así en almira. O afuera. O donde quiera. A mí me gusta calentir así también. Y entonces bueno. Si les gustó el video. Denle un like. Activa la campanita. Para que le llegue toda la semana un video. Suscríbanse. Comparte las suscripciones. Para que me ayuden. También. Estoy en Instagram. Cocina con Fujita. Todo unido. Ahí me pueden ver. Y. Y bueno. Solo le resta decirle. Que les deseo a todos. Mucha salud. Mucha salud. Cuídense mucho. Y. Bye bye. Esto es una delicia. Sí. Espera. Hasta un próximo video. Bye bye. Que rico patrón. Gracias por ver el video.